Leticia lo vuelve a hacer, esta vez frente a la roja para envidia de la infanta Sofía. La Benjamina se quedó en casa. La Benjamina se quedó en casa. La Benjamina se quedó en casa. La reina Leticia asistió al evento futbolístico sola, dejando de lado a la Benjamina de la familia, la infanta Sofía, que sabemos adora los deportes, especialmente el fútbol. La clave de la reina Leticia para lucir fresca, elegante y a la moda. Tal y como podrás ver en las imágenes, la nuera del rey Juan Carlos y la reina Sofía se decantó por un estilismo cómodo y airoso para pasar de un compromiso a otro con poco más de una hora de diferencia, razón por la que no había tiempo de un cambio de outfit de cara a presidir una reunión del patronato de la residencia de estudiantes. Para la especial doble ocasión, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía escogió un atuendo sobrio en el que se destaja un sofisticado jersey de punto dorado, que no le habíamos visto nunca antes, un pantalón blanco fluido de corte recto y unas alpargatas a composé de la firma española Macarena Shoes. Centrándonos mejor en la elección estilística de la monarca oriunda de Oviedo, es preciso resaltar que su prenda superior porta un escote halter y deja sus hombros al aire, por lo que la soberana puede presumir de unos imponentes brazos tonificados. No obstante, ella sabe cómo combinar sus diseños tras decantarse por un estiloso pantalón que no sólo estiliza su figura, sino que también es tan versátil como fresco y no marca nada. Finalmente, la reina Leticia deja entrever que puede llevar tacones durante el verano, puesto que las cuñas de esparto resultan sus mejores aliadas en la época más cálida del año. En efecto, estas alpargatas le dan ese toque de sofisticación, buen gusto y la altura perfecta para acentuar su vestimenta. Las joyas que complementaron su look. Como dato no menor, la cuñada de la infanta Elena y Cristina de Borbón optó por su inseparable anillo de coreterno, sumado a los pendientes de Gold Roses que estrenó la semana pasada en su encuentro público con Rania de Jordania. Gracias. 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 Gracias.